Quiero que en este episodio estés muy atento, mucho más que en cualquier otro, porque este es el último paso de mi método y muy importante para poder manifestar lo que quieras. Bienvenidos a Manifestación, un podcast para tu crecimiento personal y conectar con todos y cada uno de tus deseos sin importar lo grandes que sean. Soy Cami Ratín, experta en manifestación, coach de vida y liderazgo y estoy acá para ayudarte a alcanzar todo eso que pensás que es imposible. En este podcast vas a encontrar herramientas, enseñanzas y estrategias para manifestar tu realidad soñada. Y lo mejor, va a ser simple y divertido. Hola amigos, ¿cómo están? Otra semana más por acá. Estoy súper agradecida con ustedes que están ahí del otro lado, mandándome un montón de mensajes hermosos acerca del podcast. Estas semanas estuvimos con mi equipo trabajando con toda nuestra energía para el comienzo de la nueva edición del imán de éxito. Estoy muy emocionada de conocer al nuevo grupo, esas personas que van a cambiar su vida en ocho semanas y van a empezar su 2023 renovados, enfocados y con mucha claridad de los pasos a seguir para manifestar sus sueños. Por mi parte, estoy feliz de cumplir este rol de coach y acompañante de todas las personas que confían en mí y me eligen. Además, en el imán de éxito se genera una energía tan linda de creación. Hacemos técnicas en conjunto de manifestación que son muy potentes, así que feliz de poder ser parte. Te enseño literalmente paso a paso y todos mis secretos de cómo transformé mi vida. Todavía estás a tiempo de anotarte, de postularte. Te quedan algunos días antes del cierre de inscripciones, así que si querés ser parte, ingresá en camiratin.com barra imán guion del medio de guion del medio éxito. Te dejo el link directo en los comentarios del episodio. Los cupos son limitados y se hace como un filtro para seleccionar a los que quedan en el programa. Porque de verdad no es para cualquiera, porque es algo muy transformador y tenemos que estar preparados para atravesar este proceso. Bien amigos, los últimos tres episodios estuvimos hablando del método CAMI. Claridad, agradecimiento y mentalidad. Hoy toca la última parte del método, que es la parte de la identidad. Y acá viene la pregunta poderosa. ¿Con qué te estás identificando el día de hoy? ¿Y qué pasa si eso con lo que te identificas hoy puede cambiar? ¿Qué pasa si podés empezar a identificarte con una persona que piensa, siente y actúa diferente? Ahí es donde comienza la magia. Todo esto no fue inventado por mí, sino que lo aprendí de muchos mentores, muchos maestros. Y esto de identificarnos con lo desconocido, con algo que todavía no somos, lo aprendí de Joey Dispensa. Tiene un montón de libros, es un crack total, lo admiro. Él hizo un estudio donde buscaba comprobar qué pasa en el cerebro de las personas cuando se aprende algo nuevo. Y decidieron trabajar con un grupo de personas, dividirlos en cuatro equipos y les enseñaron a tocar el piano. Yo amo el piano, entonces estos estudios me encantan. Ninguno tenía ni idea de cómo tocar un piano. Y todos debían seguir el mismo proceso, o sea, estudiar dos horas, durante dos semanas y analizar su cerebro antes y después del estudio para ver si había sufrido alguna modificación y de qué tipo. Escuchen esto porque es muy interesante. Al primer grupo se les enseñaron escalas y practicaron todos los días con un piano. Como resultado se comprobó que su cerebro sí mostraba nuevas conexiones neuronales. El grupo 2 recibió la misma instrucción, pero contrario al grupo 1, al momento de la práctica se les permitió tocar lo que ellos quieran. Y cuando analizaron su cerebro, descubrieron que no había nuevas conexiones. Era prácticamente las mismas personas que empezaron porque no habían adquirido ninguna memoria o conocimiento nuevo. El tercer grupo era lo que se conoce como un grupo de control. Ellos tuvieron el trabajo más fácil, les pidieron asistir a las dos semanas, igual que a todos los estudiantes, y escuchar las clases, pero no tenían que tocar el piano, o sea, solo en su oído. Como todo grupo de control no tuvo ninguna modificación en el cerebro, pero sirvió para comprobar parte del estudio. Pero lo que verdaderamente interesa es lo que sucedió con el grupo 4. A ellos se les pidió, igual que a todos, asistir los días por dos horas a recibir instrucción, pero practicar únicamente en la mente, o sea, no tenían que tocar el piano. Pero a lo largo de las dos semanas tenían que practicar de manera mental las escalas y golpear las teclas de un piano imaginario como si lo estuvieran haciendo de manera física. Sí, las personas en el grupo 4 habían desarrollado las mismas conexiones neuronales que los miembros del grupo 1. Es decir, que las personas que habían estado en contacto con un plano físico y practicando de manera repetitiva los ejercicios, desarrollaron las mismas conexiones en el cerebro que las personas que no tuvieron contacto con un piano, pero en la mente sí practicaban los mismos movimientos. Es un experimento interesante, pero seguro te estás preguntando ¿Y qué tiene que ver esto conmigo, Cami? ¿Cómo lo puedo aplicar si yo no quiero aprender a tocar el piano? Bueno, para mí es muy revelante descubrir que por el hecho de pensar algo de manera sistemática podés desarrollar conexiones nuevas en tu cerebro y de esta manera prepararte para conseguir lo que quieras con el simple hecho de pensarlo de manera metódica. Esto quiere decir que nuestros pensamientos tienen más poder del que imaginamos, tienen la capacidad de influir en nuestro estado físico, emocional y por supuesto en lo que conseguimos y lo que no conseguimos. Tu mente crea tu realidad Si quieres manifestar lo que deseas y atraer cosas nuevas a tu vida, tenés que dejar de vivir en el pasado, es decir, identificarte con tu pasado y visualizar el futuro que deseas. Ya sabemos que el cerebro puede modificar tus genes, de hecho eso hace mientras escuchás este podcast, te modifica de alguna manera y es por eso que me llegan tantos mensajes con testimonios de manifestaciones de todo tipo. El problema es que casi nunca se utiliza el cerebro a su máxima capacidad, porque se vive de los recuerdos del pasado. Para cambiar, es necesario empezar a vivir las fantasías y crear experiencias nuevas. A medida que visualices tus objetivos y permitas a tu cerebro familiarizarse con ellos, podrás crear nuevas experiencias y en consecuencia una realidad distinta. Si querés construir algo diferente, tenés que romper los hábitos del pasado y construir un futuro distinto, viviendo en él incluso antes de alcanzarlo. Para ser una persona feliz y manifestar lo que deseas, no tenés que preocuparte por cómo te ven los otros. Ocúpate de cómo te ves vos a vos mismo. Casi todo el mundo vive en una brecha entre la persona que realmente es y cómo lo ven los demás. Si querés encontrar la felicidad y el bienestar, tenés que olvidarte de esa contradicción absurda y concentrarte únicamente en la imagen que tenés de vos mismo. Tenés que trabajar para ser la persona que imaginaste y estar feliz con vos mismo. Y de eso se trata, de identificarte con tu verdadero yo. Esa persona que pensás que sos, que nada le sale bien, que le pasan todas, que no va a poder llegar a donde quiere, que no es suficientemente inteligente, que no es suficientemente atractiva. Esa persona es una imagen creada por tu ego. Tu alma es capaz de sentirse bien, plena y feliz, para manifestar todo lo que deseas. Y para lograr todo esto, como dice el estudio que les expliqué hace un ratito, es fundamental traer nueva información a nuestra mente para que se generen nuevas conexiones neuronales y poder cambiar y accionar distinto. También se recomienda mucho la práctica de la meditación. Meditar es el mejor vehículo para viajar más allá de la mente analítica y acceder al subconsciente. Porque es ahí donde se instalan todos los hábitos y comportamientos que pueden causar conflicto entre lo que somos y entre lo que proyectamos. Deja de identificarte con el fracasado que nunca va a tener pareja porque no es atractivo y no tiene nada para dar. Identificate con una persona que tiene mucho amor para dar y es muy atractivo. Solta ya mismo el identificarte con una persona que no puede hacer ese viaje que tanto sueño porque no le alcanza la plata y ni en 5 años ahorrando va a poder conseguirlo. Identificate con una persona que cambia su vida porque consigue 4 fuentes de ingresos en 6 meses y puede hacerse 5 viajes en un año. Solta eso de que no sos creativo, que no se te ocurre nada, que no naciste para tal o cual cosa. Identificate con una persona que practica su creatividad para sacar su mejor versión cada día y, perdón la expresión, crear lo que se le cante. Deja de ser vos, deja de identificarte con todo lo que no te hace feliz, todo lo que no te genera expansión, gratitud y amor. Y de esa manera, una vez que, paso número 1, hayas tenido claridad de hacia dónde crecer, paso número 2, hayas agradecido todas las bendiciones que la vida te dio, paso número 3, hayas trabajado tu mentalidad para que esté preparada para el éxito, en lo que sea, ya estás completamente listo para el paso número 4. Identificarte con tu verdadero yo, tu verdadera esencia, esa que viniste a mostrar a este planeta, pero te da miedo, te da vergüenza, te da pánico no poder alcanzarla. Ya, ese es tu ego, tu alma sabe que puede alcanzar todo lo que se proponga y mucho más también. Hay personas que jamás se enteran cómo cambiar. Me siento enormemente bendecida de haber podido tener esta información que sin dudas el universo la puso en mi camino y yo tomé acción. ¿Por qué digo esto? Porque a muchas personas el universo les pone la información en el camino, pero no hacen nada. Se quedan sentados esperando que las cosas sucedan y luego, al no poder ver resultados, abandonan. Y acordate esta legendaria frase, el que abandona no tiene premio. Y más agradecida me siento aún de poder expandir esta información a millones de personas que me lleguen todos los días testimonios de que gracias a tal video de TikTok pudieron aprobar un examen, que gracias a la masterclass de las leyes del universo pueden vivir más en aceptación y paz mientras llegan sus deseos, que gracias al imán de éxito sienten que todo está llegando a sus vidas cuando antes sentían que no había más esperanza. Y es por eso que quiero agradecerte por estar ahí, del otro lado. Y quiero decirte que por favor no te quedes en el molde, no te quedes pensando que este camino de manifestación no es para vos, que es para pocos, que pocos se benefician, que no todos pueden tener su casa, tener lo que quieren, su auto, viajar, ser famosos, etc. Te juro que antes veía un influencer que tenía su negocio digital y decía que inalcanzable, no, no creo que esto algún día me pase a mí. ¿Juntar un millón de seguidores en TikTok? No, 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 imposible. Tenés 100.000 seguidores en Instagram y era wow, ¿cómo hiciste? Y hoy superé ampliamente esos números y me acuerdo que pensaba todo eso y digo ¿qué? Me lleno de emoción, alegría, risas, también de recordar mi relato. y por suerte mi familia es testigo de todo esto que pasé y que tuve que superar muchos obstáculos de personas diciéndome cosas que no me gustaban o que no lo iba a lograr, pero como dije antes, me enfoqué en mi camino, en cómo me veía a mí misma y en tiempo récord logré todo lo que me propuse y más cosas también. Ahora te voy a contar más en detalle cómo me identificaba yo. Cami Ratín, una persona que va a tener que conseguir un trabajo de algunas horas de administrativa o en algún local de ropa porque más de eso no soy capaz de crear porque no se me ocurre nada, intenté emprender y nada, me salió bien. Mientras tanto, su novio o esposo trabaja muchas horas y gana bien y con eso nos podemos mantener joya para viajar un poco, pagar un alquiler y disfrutar de la vida. Vivo una vida normal y corriente, trabajo 8 o 9 horas por día, gano un sueldo tranqui y por suerte mi novio trabaja en una multinacional y gana más. Para los que miran videos virales en TikTok e Instagram, acá iría el famoso pintamos toda la casa pero sin dejar caer ni una gota de pintura, ¿qué es eso? Literal, o sea, les juro que hoy lo van a ver como raro pero yo me identificaba con eso. Cuando empecé a trabajar en mí en todo el camino de manifestación dije, qué mal que voy si sigo así. Claro que todo eso era en relación a mis conexiones neuronales, nada más. No es que era limitada porque soy idiota sino que era lo que mi mente podía alcanzar y listo. Y luego de aprender a invertir en cursos que me expandieron mucho a la mente y las posibilidades que estaban disponibles para mí, así es como me empecé a identificar. Cami Ratín, una persona que es influencer en redes sociales, tiene más de un millón de seguidores, inspira millones de personas a cumplir sus metas y sus sueños. Las marcas la eligen para trabajar con ellos porque sus valores son inspiradores y transparentes. tiene un negocio digital el cual permite que trabaje desde la casa no muchas horas y con ese negocio impactó la vida de miles de personas a través de sus cursos, capacitaciones, coaching uno a uno y la gente está inmensamente feliz de invertir en los cursos porque le cambian la vida para siempre. Todo el tiempo le llegan oportunidades, abundancia, mientras tanto vive una vida feliz disfrutando con su pareja, con su familia y con amigos. El universo me da humildad, sabiduría, constancia y disciplina para realizar todos mis sueños. ¡Walá! Y adivinen, esa es mi realidad hoy. Pero sepan que yo antes no era ni disciplinada, ni tenía constancia, ni era creativa, pero con el hecho de atravesar todo el método paso a paso cambié al 100% y hoy puedo vivir de eso que hace unos meses atrás era para mí un sueño. Ahora quiero hacerte tres preguntas para que respondas con sinceridad. ¿Cómo te identificas hoy? ¿Con qué te gustaría identificarte? ¿Qué acciones podés tomar hoy para comenzar a identificarte con tu verdadero yo? Es difícil expresar en palabras lo que siento al contarles todo esto que pasé, todo esto que aprendí, así que gracias por estar del otro lado. Si te gustaría que yo te acompañe en este proceso, acórdate que todavía estás a tiempo de postularte para el imán de éxito. Empezamos el 9 de noviembre y la próxima edición será en julio del 2023. ¿Vas a esperar más de seis meses o vas a empezar tu 2023 con tu nueva versión? En el imán de éxito tienen acceso a ocho módulos. Se va desbloqueando uno por semana en donde tienen contenidos pregrabados, un libro de trabajo y una meditación para trabajar semanalmente que también son regresiones, la verdad es muy potente todo. Y después nos vemos una vez por semana en vivo en donde respondo todas sus preguntas y además tenemos un canal de Telerand privado solo para nosotros en donde mi equipo y yo respondemos todas las dudas que les vayan surgiendo a lo largo del proceso y también pueden interactuar entre ustedes. Les dejo el link en la descripción y si tienen alguna preguntita acerca del programa me la pueden mandar al correo hola arroba camiratin.com la verdad la verdad es que muchas veces me mandan por mensaje directo de Instagram pero yo no llego a leer todo me mandan más de 100 mensajes por día así que si quieren saber algo del programa directamente manden un correo que va a ser la manera más rápida de obtener la respuesta y obvio que si todavía no lo estás haciendo te invito a seguirme en Instagram y en TikTok arroba camiratin muchas veces lo nuevo nos da miedo nos aterra no sabemos qué va a pasar pero recordá que si no tenés miedo significa que estás haciendo siempre lo mismo y si estás haciendo siempre lo mismo significa que vas a vivir siempre lo mismo cuando el alumno está preparado aparece el maestro gracias 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 por haber escuchado manifestación podcast nos vemos la próxima chau chau